¿Qué es la reforma a la salud? El primero en reaccionar fue el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria. La emisora W Radio conoció que el expresidente usará sus facultades para sancionar a los congresistas que se aparten de la posición oficial del partido. También se castigará a los disidentes quitándole los avales en sus municipios y departamentos de influencia. Gaviria fue el primero de los jefes de los tres partidos de gobierno en levantarse de la mesa de concertación de la reforma a la salud por considerar que el articulado de la iniciativa no reflejaba los acuerdos alcanzados con el gobierno. El debate de la reforma en el Congreso empezará en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde cuatro de los 21 asientos son ocupados por representantes liberales. Música CC por Antarctica Films Argentina